¡Aviéntate una cumbia bien chingol! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Al Daño! ¡El Regreso del Rey! ¡El Sonido del Barrio! Desde el Estado de México Matheus T.D. Electropical Music ¡Por favor! En el Estado de México M.T.V. Record presenta Desde el Estado de México, Matthew T.V. Electropical Music M.T.V. Recorda Desde el Estado de México